especialista en temas político-económicos. Laura, muy buenas tardes, ¿cómo has estado? Buenas tardes, Eduardo, ¿cómo está? Estaba tu bien, un saludo especial. Oye, en tu colaboración del punto crítico de hoy, vas a hacer un análisis, ¿no? De lo que está sucediendo en Estados Unidos, ya estamos a prácticamente seis días, ¿no? Literal, te lo puedo decir. En estos momentos, pues, le digo a tu audiencia que no se confundan, porque hay una encuesta que dan a Trump como ganadora, a Hillary como ganadora, y pues ya no sabemos a qué creerle. Sí, yo comentaba hace unos momentos que estaba revisando encuestas de Estados Unidos, de diferentes emisoras, en una de ellas presentan a Donald Trump con el cuarenta y ocho por ciento de las preferencias, y a Hillary Clinton con el cuarenta y cinco por ciento, y hace unos momentos mencionaba con el doctor Raúl Benítez, que a Donald Trump nos los han presentado como un demonio, ¿no? Sí, pero fíjate que ahora que mencionas eso de que lo ven como un demonio, estos días estuve platicando con latinos que tienen ciudadanía americana en Estados Unidos, y no ven a Trump como un demonio, o sea, lo defienden, dicen que prefieren un buen conocido que una mala por conocer, que sería en este caso Hillary, que con él ya saben a qué atenerse, con Hillary no, entonces si hay una gran, un gran fuerte, bueno, una gran población de latinos, incluso indecisos, de que confían más en Donald Trump, a pesar de los insultos que ha el con lo que se ha ido sobre la población latinoamericana, sobre los mexicanos, pero sí es una situación que es rara, porque pues no es lo mismo ver las cosas desde acá afuera como la ven las personas que están allá adentro, entonces, bueno, esa es una opinión. A ver, platícanos un poquito, ponnos en contexto, porque aquí de este lado de la frontera sur de Estados Unidos, al norte de la República Mexicana, sin lugar a dudas, todos los medios hablan de que es mucho mejor Hillary Clinton para los mexicanos que Donald Trump, pero ¿qué es lo que piensan los americanos? ¿Por qué? Yo sé que mencionabas algo del tratado libre de comercio, de hecho, en los últimos debates, bueno, en los últimos dos debates, en el primero y el tercero, perdón, ella, cuando se trataba de hablar de lo que era el tratado del libre de comercio, no profundizaba, se hacía, como decían aquí en México, pues el pato, la... Sacaba el bulto, ¿no? Sí, cuando lo mencionaba, lo decía someramente, pero no era consultante al decir, va a pasar esto, o sea, ahí en ese sentido, hay una incertidumbre, ella tampoco cree en el libre de comercio, de hecho, un especial, Jaime Serrapuchel, que fue uno de los que estuvo en el tratado de libre de comercio en su momento, él afirmó en la entrevista que incluso que Hillary en su momento cuando se firmó el tratado, ella no estuvo de acuerdo, tomó la cara. Entonces, créeme que eso no ha cambiado, se ha notado en sus cursos, se ha notado en todo este trayecto, quizás sea por conveniencia, que no se atreve a decir o hablar algo de eso, pero ella también no cree en el tratado. Por otro lado, volviendo al tema de las elecciones, acabo de recordar que también algo que estaba viendo era que en Estados Unidos estas elecciones se ganan por estado. Sí. Entonces, aquí como va la cosa, según los votos del colegio electoral, Hillary tiene una ventaja de 236 votos, son de 180. La diferencia entre los, o sea, se necesitan los 170 del colegio electoral para que, para que uno de estos dos gane, pero ahorita la cosa está rellida, hay una diferencia en promedio de 132, y pues, este, eso también puede llegar a definir fuertes, va a definir fuertemente las elecciones. Si en el caso ninguno logra los 270 votos, esto pasaría a la Cámara de Representantes, y ahí entra otro proceso. En esos momentos, los estados clave serían la Florida, Nevada, Pensilvania. Nevada, Trump en esos momentos lleva una delantera en Pensilvania, por ejemplo, Hillary Clinton lleva ventaja. En la Florida, porque hay una fuerte de disputa, Trump necesita a los otros, necesita a la Florida exactamente para ganar. Sin embargo, Hillary puede, puede llegar a ganar sin necesidad de tener a la Florida, pero entonces, así está la cosa. Es un, es un, es un, es justo el tipo de, de democracia, por decirlo así, y donde se está, bueno, hay una gran polarización, pero, sí, esperemos a ver los resultados. Hay especialistas que, que según esto dicen que Hillary es la, la gran ganadora, pero así como está el ambiente en el país, y como ves tú a los simpatizantes, pues, están muchos a favor de Trump, porque es un tipo que ha manejado un discurso más sencillo, o sea, es un tipo que es tal cual como es él. O sea, se identifica más con la clase media americana, que es la mayoría, ¿no? Se identifica mucho, esa es la palabra correcta para definir a Donald Trump. Aún así, con todos los escándalos que no tiene, la gente no, no le ha importado si él ha tenido escándalos con respecto al tema de la, de la medicina, que de hecho eso fue lo que le quitó gran ventaja en estas últimas semanas, después del último debate. Hillary, lo que la, definitivamente la, la golpeó fuerte fue este viernes, que precisamente comentábamos, el comentario del que, el martes, que James Comings, el jefe del FBI, pues, ventanó el tema, otra vez sacó a la agenda el tema de los correos de Hillary, y eso le quitó gran ventaja, y por eso en estos momentos, y en esta semana precisamente hay una, una, un relativo empate. Esa es mi opinión. Que también habría que poner en contexto que el director del FBI es de preferencias republicanas, ¿no? Exactamente, pero a veces ya no, no saben quién confiar, Eduardo, porque incluso hay republicanos que también le quieren, este, dar la espalda a Trump, ya en el transcurso de estos últimos meses se han visto cómo le han retirado apoyo económico, apoyo político, este, de hecho hace como cuatro meses, varios republicanos firmaron una carta diciendo de que retiraban totalmente su apoyo del partido, en el caso de Trump. Y es lo que no concibe uno, ¿cómo es posible que retirándoles apoyos económicos, políticos, inclusive morales, Donald Trump esté tan fuerte? Sí, es precisamente por, por la gran, bueno, por lo que te decía, de que la gente, este, lo ve ahí como el salvador de América, así, o sea, apagamos América Grande nuevamente, y, y se identifican con su discurso, este, muy, muy abierto, muy, muy, como dicho, destapado. Y la dice un poco, es, es la, la, ella es lo que... Una política clásica, ¿no? La política americana, la del tradicionalismo, y la gente como se aburrió de esto. Como que ya están hartos, tanto en Estados Unidos como en México, de tanto político, ¿no? Algo así, ese es, precisamente ese es el efecto que percibo al momento en que le echaba una llamada a alguien en Estados Unidos a preguntarle, oye, este, hice un sondeo muy personal, y eso era lo que yo notaba, eh, hablaban de Trump, o de Hillary, ¿no? Eh, lo, la mala noticia, lo feo de esto es que la economía de tanto de Estados Unidos como como de México se va a ver muy afectada, y sobre todo de todo el bloque, precisamente porque pues somos el principal aliado comercial de Estados Unidos, este, y antes, pues, antes de ayer, precisamente varios economistas firmaron, nobles de economía, firmaron una carta diciendo que no respaldaban a Donald Trump, que podía ser un riesgo para la estabilidad macroeconómica del país, incluso los inversionistas en una encuesta que hizo, que hizo Hunger Business, mencionaban de que Trump podía protagonizar la próxima recesión económica, este, ya sabes que, pues, bueno, el peso no le ha ido muy bien en sus días, en estos últimos meses, a sube y baja, hoy cerco, por ejemplo, en diecinueve con dieciocho, se calmó un poco, porque en este, hasta el día de hoy, pues, Pilar lleva una ventaja relativamente un poco más adelante, pero si Trump llega a ganar el peso, pues, según las estimaciones que da Reuters, puede llegar a gastarle más del 10%, incluso llegar a de 20 a 25 pesos por dólar. Híjole, eso sería tremendo para la economía mexicana. Tuviste oportunidad el día de hoy, la secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Maciu, compareció allá en el Senado de la República y explicó que ella sí tenía conocimiento de la visita de Donald Trump, que no se la brincaron, y que esto se habían hecho las invitaciones, principalmente a Donald Trump, porque considera el presidente de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores, que la falta de conocimiento de nuestro país, de México, de la economía, de la relación que tiene económicamente México con Estados Unidos, pues, era necesario hacérselo ver a Donald Trump para que tuviera una perspectiva. ¿Qué opinión te merece todo esto? Yo te voy a decir sinceramente, y voy a dar una fuerte crítica sobre el gobierno mexicano, no entiendo por qué no se ponen de acuerdo, teniendo en cuenta de que hace dos semanas, el presidente Enrique Peña Nieto había mencionado, pues, de que fue un error invitar a Donald Trump, que no debió hacerlo, se retractó incluso en una entrevista, ustedes, pues, me imagino que como medio le han hecho seguimiento a esto, y pues ahora ya decir de que fue con este fin, y luego que sí, luego que no, o sea, realmente no, no, debieron ponerse de acuerdo desde un principio para decirle a toda la ciudadanía, a los mexicanos, realmente a qué, a qué nos ateníamos con la visita de Donald Trump, pero hubo, yo creo que fue una falta de comunicación, ponerse de acuerdo para manejar un solo, un solo discurso, pero a estas alturas, yo creo que se tardó mucho, Luis Macío en decir que pues lo hacía con fines de llevar la diplomacia y todo eso, no, y sabemos que realmente en su momento ella no se enteró y se hubo la especulación de que ella iba a dejar el su cargo. Que había presentado su renuncia, ¿no? Exactamente, y hasta estaban viendo a quien echarle la culpa, sobre hecho, hasta que iba a echar la culpa de que lo insistió, que si lo sea Luis Videgaray, bueno, es un asunto que habla realmente de la división que hay en el gabinete y que no se ponen de acuerdo, y que en estos momentos yo no veo una fuerte posición, sobre todo a nivel económico, político, sobre todo, tratándose de lo que pasa en Estados Unidos, afecta fuertemente a México, aunque nos digan que no, si va a llegar a afectar y analistas económicos predicen un mal panorama, y no es justo para nosotros, de todos los que se a pie, que nos mientan de esta manera y que jueguen con esto, porque realmente no es un juego y tienen que tomárselo muy en serio y asumir la respuesta, podría decir, bueno, qué va a pasar después de esto. Hoy el gobernador del Banco de México, Agustín Cárcel, dio un comentario, dijo que se va a avecinar una tormenta o algo así, que sí está, y realmente no, no, bueno, dijeron que ya tenemos un plan, que se va a ver qué se puede llegar a hacer, en dado caso de que era el Trump gane, pero pues así como están las cosas, no, no pinta nada bueno el panorama económico en el país. Bueno, lo que sí se ve claro y en conclusión, de acuerdo a todo lo que nos platicas, Laura Brujes, es que las declaraciones son encontradas, no, tanto por el lado de Presidencia de la República Mexicana, así como la Secretaría de Relaciones Exteriores, no se vislumbra el que haya claridad en la comunicación social del gobierno de la República, no se ve una política clara de comunicación donde vayan armonizados y llevando un mismo mensaje. Siempre nos encontramos que dice una cosa Presidencia y luego sale alguno de sus secretarios a desmentirlo o a contradecirlo. Te agradezco muchísimo, Laura Brujes, licenciada especialista en temas políticos y económicos, el que nos hayas hecho el favor de poner en contexto tus comentarios y la información, los datos dudos que nos haces el favor de dar. Muchísimas gracias a ti, Eduardo, por darme el espacio también y a toda tu audiencia por escuchar. A ti, por estos comentarios siempre certeros. Es la licenciada Laura Brujes, especialista en temas políticos y económicos, colaboradora de el periódico El Punto Crítico. Nos vamos a breves delegacionales. Delegacionales. Personal de la delegación Cuauhtémoc agredió al equipo de producción del cineasta Alfonso Cuarón. El delegado de la demarcación Ricardo Monreal acudió al set donde el equipo filmaba para retirar unos conos que entropecían el paso, atendiendo así la denuncia de los vecinos. El equipo de producción interpuso una denuncia en la Procuraduría Capitalina por las lesiones derivadas de este encontronazo. Cabe mencionar que el cineasta no contaba con los permisos necesarios para realizar la filmación. La delegación Xochimilco entregó becas a estudiantes de zonas vulnerables. La directora general de desarrollo social en la delegación, Juana Onésima Delgado, indicó que la administración actual va a destinar cerca de tres millones de pesos a este programa. Los alumnos beneficiados serán los que cursan primaria y secundaria. Los panteones de la Ciudad de México están próximos a saturarse. De acuerdo con un estudio desarrollado por la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, la depuración en los cementerios es urgente, ya que con esto se tendrá el número exacto de espacios disponibles. Ante esta situación, algunos panteones ya no permiten que haya perpetuidad en ellos. Informo para el Punto Crítico, Luis Ortuña. Breves Estatales Por hacerse pasar como empleado de la Secretaría de Gobernación y además viajar en una patrulla pirata, un hombre fue sorprendido y detenido por elementos de la Policía Federal de la Estación Puebla, sobre el kilómetro 156 de la Autopista México-Orizaba, a la altura del municipio de Tepeaca. Ante el grave desempleo que enfrenta Tabasco, las remesas enviadas desde el extranjero, principalmente de Estados Unidos, se han convertido en salvavidas de cientos de familias. De acuerdo con el Banco de México, en el periodo enero-septiembre de 2016, Tabasco captó remesas por 112.2 millones de dólares, superior al 96.5 millones del mismo periodo de 2015, un crecimiento de más o menos 16%. Y finalmente, maestros de Veracruz pertenecientes a 10 sindicatos realizarán paros laborales, así como bloqueos en las principales autopistas de la entidad y calles, ante el retraso del gobierno veracruzano en el pago de diversas prestaciones laborales. Para el Punto Crítico, Miguel Muñoz. ¡Ay hijo, es tan grande mi malestar! La compañía donde laboró acaba de anunciarnos que este año los trabajadores no recibiremos aguinaldo, que porque las condiciones económicas actuales, han mermado de manera sobresaliente las finanzas de la compañía. No te preocupes, papá. Yo seré diputado. ¿Ja! ¿Diputado? ¿Para impulsar leyes que promuevan los derechos y la justicia laboral? No te preocupes, papá. a la vez que fui a descarganos en la vez que fui a poder ajustar ele con el el pago en que me va a abrir y